Música Solo, me siento solo A pesar de estar viviendo aún contigo Aunque cerca de mí te siento tan lejos Y en tus besos no hay la ternura de ayer Solo, me siento solo No tenemos casi nada que decirnos Y al hacer el amor Ya no es como antes En que van a quedar las promesas de ayer La felicidad que nos unió en nuestro pasado Ahora en soledad ya terminó Y hoy te digo adiós Solo, voy a estar solo Buscaré un sentido nuevo a mi vida Tú hallarás otro amor Yo me iré sin rumbo A buscar el remedio a mi soledad Yo me iré sin rumbo La felicidad que nos unió en nuestro pasado, amor es soledad, ya terminó, y hoy te digo adiós. La felicidad que encontré a tu lado, hoy es sola, y te digo adiós. La felicidad que encontré a tu lado, hoy es sola.